Mi amor Tu boca y tu beso mi cariño Tu boca me enloquece mi cariño Tu boca me enloquece mi cariño Tu boca me enloquece mi cariño Tu boca y tu beso mi cariño Tu boca me enloquece mi cariño I'm yours, you're mine For us the sun is shining Every day kiss me and I'll be fine I swear that I'll never believe that I'll feel better When you smile to me cause I love you baby Ay, tu boca, boca, boca mi cariño Ay, tu dulce boca, boca, bocariño Ay, tu boca y tu beso mi cariño Ay, tu boca me enloquece mi cariño Ay, tu boca, boca, boca mi cariño Ay, tu dulce boca, boca, bocariño Ay, tu boca y tu beso mi cariño Ay, tu boca me enloquece mi cariño Mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Ay, tu boca, 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 mi cariño Ay, tu boca y tu beso, mi cariño Ay, tu boca me enloquece, mi cariño Ay, tu boca, boca, ay Ay, tu boca, boca, ay Ay, tu boca, boca, ay Ay, tu boca me enloquece, mi cariño Gracias por ver el video.